¿Has escuchado acerca de los coches autónomos? ¿Sabías que en tan solo 10 meses entre julio del 2019 y mayo del 2022 ocurrieron casi 400 accidentes con coches inteligentes? ¿Has pensado en quién es el responsable del incidente? ¿El conductor? ¿El fabricante? ¿El programador del software? ¿O alguien más? Les invitamos a quedarse con nosotros para responder estas interrogantes que, aunque parezcan sencillas, tienen su detalle. Bienvenidos a un capítulo más de Polina Investiga. Primero es importante saber qué es un coche autónomo. Básicamente estos coches se conducen solos. Mediante un análisis informático en el entorno en el que se encuentran, estos son capaces de tomar decisión y aplicar técnicas de conducción sin la intervención de un humano. Estos cuentan con seis niveles de automatización en el cual en el sexto es totalmente autónomo y se conduce solo. Según el sitio web del comercio, estos coches han venido desarrollándose de manos de compañías tecnológicas tales como Tesla, Uber, Google, entre otras, así como también de marcas reconocidas como Ford, Nissan, BMW y General Motors. Es importante topar puntos como lo son las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas tenemos que estos coches se están actualizando constantemente, lo que reduce la cantidad de accidentes automovilísticos. En comparación a las cifras de los coches que son tripulados como humanos, pues éstas siguen siendo menores. Como segundo punto, tenemos que permite la movilidad reducida que es para personas que tienen discapacidad. Y como tercer punto, estos prometen una contaminación de cero contaminantes. Entre sus desventajas tenemos el precio. Estos son extremadamente altos con respecto a los coches tradicionales. Entre sus segundas desventajas, estos, debido a que necesitan internet para poder funcionar, pues son hackeables, lo que son susceptibles a ataques cibernéticos para fines electivos. En el tercer punto, tenemos que es un poco costoso la implementación de esta tecnología debido a la costosa y avanzada red 5G. Ahora, es importante mencionar acerca sobre el primer juicio de un accidente por un coche autónomo, en los cuales mencionaremos tres puntos importantes. El primero, hecho y defensa del acusado. El segundo, la postura de la empresa desarrolladora del automático. Y el tercero, de la decisión del juzgado. Entonces, ¿qué ocurrió? Según Natalie Parsey, escritor para el diario Daily Brace, fundado en California en 1984, hubo un accidente de tránsito por un coche autónomo, el cual iba a exceso de velocidad y que irrespetó el semáforo varias veces, dejando consigo muerte de dos personas. Entonces, como argumento del acusado, tenemos de que hubo un imperfecto para el vehículo en el piloto automático, pidiendo consigo un cargo menor por omisión o culposo. Puesto que, como se culpó a la empresa desarrolladora del software, Tesla, de que ellos tendrían la culpa por el imperfecto, el ingeniero Eloy Rubio hizo un análisis en cuanto a los sensores del volante del vehículo, dejando como resultado de que el conductor siempre tuvo las manos al mismo. Además, ellos al vender el vehículo, hay una normativa en la cual se firma de que siempre el conductor tendrá que tener las manos al volante por si llega a ocurrir un imperfecto con el piloto automático. Según informa ABC News, la autoridad, Ángel Lee, policieros Ángeles, detectaron mediante las cámaras de la carretera que el conductor siempre tuvo las manos al volante antes del accidente, seis minutos y durante y después. Por lo que se demostró que el acusado tenía parte de responsabilidad en el choque, dando consigo el no lo contender, el cual significa en las normativas de Estados Unidos para la legislación que una persona no se opone a los cargos que se la han impuesto, dando consigo la sentencia del acusado de arresto domiciliario, trabajo en un hospital de la morgue y de una empresa en la cual se da transporte, transporte hacia California. Continuando con los casos relacionados a incidentes provocados por coches autónomos, tenemos el que narra el periodista Raúl Álvarez desde la página de noticias web Shaxtala. Narra que la noche del 18 de marzo del 2018, en Tempe, Arizona, una mujer de 49 años llamada Elaine Heisberg cruzaba la calle con su bicicleta, cuando sin esperarlo fue arrollada por un coche autónomo, el cual llevaba un piloto de respaldo que no estaba prestando atención a la carretera. Desafortunadamente la mujer falleció producto del impacto. Se sabe que en el momento del impacto el auto funcionaba como taxi a través de la aplicación Uber y fue fabricado por la empresa Google. Se sabe que en el momento del impacto el auto no presentaba ningún error en sus sensores, sino más bien en su programación. El programa no consideraba a peatones que no cruzaran estrictamente por el paso peatonal, además de que frenaba un segundo después de haber detectado un objeto en sus cercanías. El caso concluyó con las empresas Uber y Google totalmente absueltas de culpa, justificando que la mujer cruzara la calle de forma imprudente. En este mismo caso se hizo presente la NTCB, una organización independiente de los Estados Unidos que se dedica a la investigación de los accidentes de avesión civil, marítimos y carreteras, aportando las siguientes conclusiones al caso. La primera, que la causa inmediata del accidente en el coche autónomo fue la distracción del conductor humano de respaldo, habiendo imágenes de seguridad que confirman este hecho, demostrando que el conductor humano pasó un 36% del trayecto prestando atención principalmente a su celular. La segunda, que provocó este accidente, fue una cultura de seguridad inadecuada. Y por último, que las leyes que regulan las empresas que exploran la construcción autónoma son muy pobres, en algunos casos inexistentes. Por parte de la opinión pública, tenemos al profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, Mark Gatesfield, que dice lo siguiente. Si en realidad la acusación penal se basa simplemente en que confió en el piloto automático cuando debería haber tomado el control, si eso es lo que está pasando, deberíamos tener miedo. Haciendo una referencia a un miedo general sobre cómo se está abordando legalmente los casos de automatización. Como se ha visto a lo largo de este video, hoy en día los coches autónomos presentan grandes ventajas con respecto a los que son tripulados por humanos y conforme avanza la tecnología, estos autos se vuelven cada vez más seguros. Aun así, siguen cometiendo errores que conllevan accidentes y los programadores y desarrolladores de estos vehículos buscan siempre evadir la culpa. Esta ha sido nuestra cápsula informativa. Gracias por quedarse en un capítulo más de PolitoInvestiga. Este es un proyecto académico sin fines de lucro de los estudiantes de la Cátedra de Comunicación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, SPOL.